Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Un auriculares de 3,5 milímetros, un cargador rápido 5 voltios 2A, un cable de datos USB dedicado de carga rápida, una caja de la tableta, uno y un manual de usuario. Gran memoria de 4 GB RAM más 64 GB ROM La tablet PC con 4 GB de RAM es una memoria de alto rendimiento. Su tableta puede ejecutar más aplicaciones al mismo tiempo y mucho más rápido. También tiene 128 GB de memoria interna. En la ranura para tarjeta TF se puede insertar una microSD para ampliar la capacidad de memoria si lo ve necesario. Puedes descargar más videos y aplicaciones, Facebook, YouTube, WhatsApp, Netflix. Alta resolución tablet 10 pulgadas con la pantalla de cristal HD IPS, pantalla de vidrio templado, tiene una resolución de 1280 x 800 HD. También, asegúrese de que la experiencia de reproducción de video sea excelente. Puede despedirse de la pantalla de resina, y no tener que preocuparse de que la pantalla se raye fácilmente al tocarla. Pruébalo cuanto antes. 4G tablets de función de llamada Duoduego Tablet 10 pulgadas admite conexión Wi-Fi y función de llamada 4G, con dos ranuras para tarjetas SIM, soporte de doble tarjeta de doble modo de espera, se puede usar para hacer llamadas, o use datos 4G para acceder fácilmente a Internet, compatible con operadores de telecomunicaciones globales. Batería de 8000 mAh, y dual cámara 8 megapíxeles con la última tecnología de batería, largo tiempo de espera, puede ver videos de 3 a 5 horas, también puede cargar su teléfono inteligente conectando el cable USB a través del cable OTG. Cámara trasera de 8 megapíxeles, admite llamadas de video HD y video HD. Cámara frontal de 5 megapíxeles, tome una selfie como desee y agregue decoraciones a través del software de la cámara. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.